Música ¿Vale? ¿Siempre hay que atarlo? Sí, espérate A la silla o al centro A la silla Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Puedes ir a volar? ¡Vale! 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 Después puedo despedir ¡Vale! Aquí tenemos la comida Cada caballo come su ración diferente No todos los caballos comen lo mismo, ¿vale? Hay caballos que comen más cantidad porque son más grandes y necesitan más y queman más y otros caballos comen menos Entonces todos los caballos comen pulpa y avena y luego algunos caballos que necesitan un poco más comen afrecho y maíz Entonces la avena da energía con maíz es proteína y por lo tanto nos ayuda a engotar el caballo ¿Vale? La pulpa y el afrecho son piensos de relleno pero la pulpa tiene mucha vitamina Muy bien Y la piedra de sal era para que tengan su organismo los productos necesarios para para hidratarse y estar bien, ¿vale? Él lo coge de tu mano, ¿vale? Yo conmigo Es chulo ¡Uy! No te va a comer a ti y toma Candy ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eee! Música 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 ¡Gracias!